¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a otro domingo con Trotaban. Hoy vamos a Tupelo, Mississippi. ¿Qué tiene de especial este pueblo? En Tupelo nació Elvis Presley. Así que hoy vamos a conocer la casa humilde donde Elvis creció y luego en el video del miércoles los voy a llevar a Memphis, donde toda la carrera musical de Elvis comenzó y donde se encuentra Graceland, su mansión, donde él y toda su familia están enterrados. Así que sin más preámbulos, vamos. Bueno, he llegado a la primer parada del mini tour de Elvis que pienso hacer. Estoy en Tupelo, Mississippi, el lugar donde Elvis Presley nació. El 8 de enero de 1935. Y esta que vemos aquí es la casa donde él nació. Para entrar a la casa hay que pagar un ticket. Se ve grande, pero en realidad te digo que la casa es súper pequeñita y es una casa estilo shotgun. Shotgun como disparo, que significa que si tú disparas un tiro por esta puerta va a salir por la puerta de atrás, va todo derecho. No hay paredes, no hay nada que la limiten. Ven, esta es la parte detrás de la casa. La puerta estaba del otro lado, por eso es que les decía que la bala va directo. Y una cosa súper interesante, que alrededor de toda la casa hicieron, lo separaron como en cuadrados con cada año de la vida de Elvis. Que le llaman The Walk of Life, la caminata de la vida. Como por ejemplo, te cuenta que en 1948 la familia de Elvis se mudó a Memphis cuando él tenía tan solo 13 años, cuando empezó a escuchar música gospel, cuando le dieron su primer guitarra, cuando empezó a cantar en la iglesia y así sucesivamente. Y llegando al año en el que murió, en 1977. Esta casa, que es la que les estaba mostrando, que es donde nació Elvis, es ahora un museo, que no solo te muestra la casa en sí, sino que también te muestra partes de la vida de él. La mayoría de la gente va a Memphis a visitar y a conocer la historia de Elvis, pero no te puedes perder pasar por tu pelo primero, porque te das cuenta de la vida, de los principios, de los comienzos, de la vida humilde con la que él empezó y llegó al tope, ¿no? No sé, me parece algo súper interesante de ver antes de pasar por Memphis y ver dónde él grabó y dónde creció realmente musicalmente. La propiedad en sí, no tienes que pagar entrada, puedes simplemente estacionar, ahí es donde venden los tickets y puedes caminar de gratis por toda la propiedad, donde ya les mostré la casa ahí atrás. Tenemos una estatua de Elvis aquí cuando él tenía 13 años, la iglesia a la que fue otra iglesia que se hizo en honor a él, que ahora se las voy a mostrar, y la fuente conmemorativa. La razón por la que esta estatua de Elvis a los 13 es muy importante es porque te muestra una etapa de su vida que definió su carrera. Esta guitarra es una guitarra usada que le regaló su madre que compró con tan solo 7 dólares y fue cuando empezó a cantar en la iglesia, a experimentar con la música y fue también en esos años cuando su familia se mudó a Memphis. Se podría decir que a los 13 a esa edad fue un tiempo que definió la vida de él. Y luego tenemos la iglesia, que esta iglesia no estaba aquí, por supuesto, se la trasladaron, pero es la iglesia original a la que venía Elvis y su familia cuando era pequeño. Como pueden ver, una iglesia muy humilde y no tan grande tampoco. Y aquí tenemos una cosa súper interesante que les quería mostrar, que esto es como un baño, ¿no? Como se usaban antes. Y te cuenta que esto es una réplica, no es el original, pero que generalmente estos tipos de bañitos, digamos, siempre se colocaban fuera de las casas y eran usados no solo por los residentes de esa casa, sino que los usaban los vecinos también. Y estos baños eran muy, pero muy comunes en el sur de Estados Unidos, en las familias pobres, digamos, en los lugares donde la gente tenía una economía más reducida. Luego tenemos la otra iglesia, que es un tributo a Elvis Presley. Y que estoy con Lesky. Lesky, cambia. No, 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 aquí no. Justo les estaba diciendo que como estoy con Lesky no puedo entrar, porque los perros no pueden entrar, pero les quería mostrar más o menos cómo es la iglesia por dentro. Lesky ve una puerta y se mete para adentro ni golpea, te digo. Luego tenés una fuente de agua muy bonita que te marca todos los años de la carrera musical de Elvis. Y por último te muestran el auto. Bueno, no es este el auto, pero si no, compraron uno parecido, lo deben de haber renovado. Este es el auto con el que ellos se fueron de Tupelo a Memphis cuando Elvis tenía 13 años. Y te digo que me encantan los clásicos, los autos antiguos. Este es un Playmouth. El color me encanta también. Y que en realidad estamos simplemente como a unas 80 millas de Memphis. Es como dos horas de viaje más o menos. Ese viaje lo voy a tener que hacer yo hoy o mañana. Veremos cómo sale la cosa. Mirá qué interesante por dónde ponían la gasolina. Y lo bueno que tenían para la llave también, que eso le hace falta a muchos autos últimamente. Más que nada cómo está la gasolina en estos días, ¿no? Y lamentablemente vine justo en el día en el que están cortando el pasto y hay un ruido impresionante. Pero bueno, en fin. Y aquí tenemos un tributo a Elvis que se llama Becoming. Que nos muestra a un Elvis de 11 años soñando con su futuro, con su primer guitarra que fue comprada por su madre y era usada. Y su futuro representándose detrás de él en pose clásica de Elvis. Con su vestuario icónico, que no solo lo usaba para sus conciertos, sino que lo usaba también muchas veces en el día a día. Mi gente, los espero en la segunda parte de este video, a donde voy a Memphis a conocer la tumba de Elvis. No te olvides de seguirme para más y como siempre nos vemos la próxima.